Cuando nos hayamos comido el planeta, de Alain Celes, ilustrado por Silvia Bonaní, editorial Tecolote. Cuando nos hayamos zampado el último hielo de los polos, cuando hayamos sacado el último pez del océano, cuando nos hayamos bebido la última gota de agua del último río cristalino, cuando hayamos cortado la última fruta, cuando hayamos talado el último árbol, cuando hayamos curtido y remachado la última piel del último animal, cuando hayamos respirado la última burbuja de aire puro. No nos quedará nada más que dinero, pero el dinero no se come. No nos quedará nada más que el oro, pero el oro no se respira. No nos quedará nada, pero tal vez en alguna parte de la tierra quede un niño escondido. Y puede ser que el último niño venga con los brazos cargados de pájaros, con las bolsas repletas de semillas y de vida.